Hola mis hermosas, bienvenidas a mi canal El Diario de un Aroma. Desde hoy que están teniendo un feliz y bendecido miércoles, feliz ombliguito de semana para todos ustedes. Muy chulas, el día de hoy traemos videito especial para aquellas hermosas que les encantan los perfumes con nota de miel. Esos perfumes melosos, encantadores, sensuales, potentes. Y bueno pues por aquí les traigo tres de mi colección que básicamente es miel embotellada. Y bueno pues por aquí les muestro el primero que es toda una joyita chicas. Miel pura y dura y les hablo de Elisab, esta belleza es la versión intense. Es por eso que le ven el colorcito así, tal cual como miel chicas. Y bueno pues es un oriental floral sumamente delicioso, elegante, distinguido, fuerte, potente, meloso y con esta nota de miel bien marcada. Y bueno pues nos vamos a aplicar un poquito por acá chicas. Que delicia, que perfume tan fantástico, tiene una apertura deliciosa chicas, se siente fino desde el inicio. Es un perfume que tiene dentro de sus notas ylang ylang, flor de azar del naranjo, miel, mucha miel. También tiene rosas, patchouli y ámbar. Un perfume que considero ultra sensual, lleno de matices, sumamente encantador, femenino, con mucha personalidad. Es un perfume fuerte. En mi piel chicas, este perfume son básicamente rosas, bañadas en miel con unos toques de ámbar dulce. Un perfume sumamente cálido, un perfume que a pesar de tanta melosidad chicas, a mi no me llegue a empalagar. Al contrario, me encanta sentirme perfumada con esta belleza porque me siento sensual. Es un floral muy encantador, dulce, muy meloso, que es toda una joya tal cual su presentación tan chula, tan bonita. Tengo la versión de Elisab tradicional, me gusta pero es un poquito más chillante. Tiene como más cítrico chicas y este es más dulce, más invernal diría yo. Es una fragancia que me gusta para utilizar de tarde noche en un evento social importante. Lo noto tan elegante, es tan satisfactorio oler, percibir esta fragancia porque definitivamente tiene mucha, mucha personalidad. Me encanta chicas, es fantástico. Tiene una duración de alrededor de 8 a 10 horas con perfecta buena estela las primeras 3 horas. Es tela de esas que volteas a ver quién lleva esa fragancia porque se destaca muy, muy, muy bien. Y bueno mis hermosas, continuamos con otro que tiene nota de miel. Es melosito, pero este es un perfume que a diferencia del Elisab, el que les acabo de presentar, es un perfume que yo diría que es para día, totalmente de día. Para aquellas que les encantan los perfumes con miel, pero que les gustan más suavecitos, que no les gustan tan dulces. Y bueno les hablo de esta bella fragancia, Well Fox, un perfume que se lanzó en el año 2015, que es ámbar floral. Que es básicamente una belleza en la presentación chicas. La botella está increíblemente hermosa, chulísima. Y aparte es un perfume que es bastante económico en Estados Unidos. He visto que lo consiguen por 20, 25 dólares los 100 mililitros. Y bueno mis hermosas, pues voy a probarlo. Y ahorita vamos a hablar de sus notas. Vamos a ponernos un poquito por acá. Este nos podemos poner más porque es una fragancia más suavecita. Este tiene como notas durazno, tiene incienso, tiene madreselva, jazmín, camellia, tiene miel, almizcle y ambrosano. Tiene esas notas muy lindas de jazmín bien marcado. Es la flor que más se destaca. Siento que es un floral ligeramente meloso. Son flores bañadas en una delgada capa de miel. Es un floral melosito, delicado, paradía, es limpio, es bonito, es femenino. Es sencillo chicas, es un perfume versátil. Que lo puedes utilizar perfectamente para cualquier ocasión. No ocasiones tan elegantes, pero para tu día a día completamente. Para la oficina, para ir al parque, para ir a la comidita con el novio. Es muy sencillita que te vas a desayunar con las amigas. Este perfume te saca del apuro. Es un perfume que yo considero para utilizar en primavera, verano. Ya que no es un perfume que es tan fuerte. Es un floral delicado. Ay, muy lindo. Me encanta el olor. Me encanta la conjugación de las flores con esa delicada notita de miel. Con las gotitas de durazno cayendo sobre ella. Se siente muy, muy delicioso. Y bueno, pues tiene una duración de alrededor de 6 horas aproximadamente. No es el más duradero de los que les voy a presentar. Pero definitivamente, si te gustan los perfumes con nota de miel, este te va a encantar. Y si buscas un perfume suavecito para tu día a día, esto es una belleza. Bueno, bonito y barato. Y bueno, mis hermosas, pues aquí ya vamos a entrar a las grandes ligas. Vamos a cerrar con un perfume que es pura miel embotellada. Miel y nardos. Y bueno, pues es un escándalo. Es un perfume para utilizar totalmente de noche para una fiesta. Que vas con el novio a una cita. Que vas con las amigas al antro. Me parece un perfume súper, súper seductor y encantador. Y bueno, les hablo de Scandal, la versión By Night. Un lanzamiento del año 2018 con esas bellas piernitas como tapa. Y bueno, pues un frasco que es totalmente llamativo. Llama la atención tal cual su fragancia. Me voy a poner un poquito, chicas, por acá. Vamos a ponernos un poquitito. Y a disfrutar de esta miel pura y dura. Es un perfume, chicas. Esto es un señor perfume. Una fragancia que tiene dentro de sus notas miel, cítricos, naranja amarga, nardos. Mucho nardo. Tiene cereza, pera, flor de azar del naranjo, abatón, capachuli, sándalo, vainilla, almizcle y amberwood. Un poquito de madera. Y bueno, mis hermosas, yo percibo en esta fragancia un ramo gigantesco de nardos. Los nardos ya de por sí son una flor melosa dulce que viene acompañada de una gruesa capa de miel bañada con cerezas. Pero cerezas alicoradas con un poco de vainilla y un poco de maderas. Es una delicia. Es una composición sumamente atractiva, fuerte, placentera. La nota de cereza en combinación con la miel y la flor de nardo es un espectáculo al olfato. Es una fragancia de verdad sensual, sexy, llamativa. Es dulce, es intenso. De verdad es un perfumón. Si te gusta la nota de miel, este es un perfume que debes de tener en tu colección. Si te gustan los perfumes fuertes, llamativos, de noche, este también te va a encantar. Tal cual, Scandal by Night. Todo un escándalo. Todo un espectáculo al olfato tuyo y al olfato de las demás personas. Encantador con una duración, chicas, de alrededor de 10 a 12 horas con una estela muy, muy buena. Me encanta. Es de mis infaltables con olor a miel. Y bueno, mis hermosas, pues hasta aquí llegamos con tres perfumes que les traigo como recomendación. Tres perfumes que de verdad huelen a miel pura y dura. Me siento melosa, me siento dulce. Percibo todas las fragancias y me encanta. Y bueno, mis hermosas, un besito para todas. Que tengan un excelente día. Que la pasen de lo mejor. Yo les mando un abrazo fuerte, un apapacho. Bendiciones. Adiós.